Con la llegada de este mundo, inauguré la máquina Polaroid, la extraordinaria máquina Polaroid. Mis imágenes se podían revelar en 60 segundos, que era el máximo de tiempo que yo me podría quedar inquieto. Y Yatasto, el gran Yatasto, el gran Yatasto ganó todos los premios. No, este año no ganó ningún premio. ¿Pero cómo que no fue en ese año? No fue en ese año. Pero no importa si no fue en ese año, no importa. ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! ¡Qué caballo! Pero lo que más me dolió el día que abrí mis inocentes ojitos en mundo, fue que un vestigio asesinara a Mahatma Gandhi, quien en adelante sería uno de los pilares de mi espiritualidad. Y yo me hice toda una historia con eso, de que el alma de uno entre en el cuerpo de otro y todas esas cosas. Yo no sé, señora, yo no sé si ese trámite se hace en el mismo día, pero que se hace, se hace. Permiso, me voy a disponer a tomar un trajito de agua. En el año 1950, mi madre dejó plasmada en mí su veta artística con mi primer disfraz de carnaval. Miren qué precioso vasquito lechero. Con este traje de vasco lechero gané el primer premio y desfilé en una gran carroza por la avenida Santa Fe. Como diría el gran Luis Andrini, un padre espampante, Silvana Pampanini. Vamos, ¿quién no se acuerda de Silvana Pampanini? Con esas pechugas, esos sombreros, esos sombreros y esos vestidos todos alunares y esa cinturita de abeja. Con este disfraz me gané el primer premio. Y me lo entregó en persona la señora Eva Perón. Evita para mi mamá. Me creen. A las pruebas me remito. Fervoroso agradecimiento. Ahí estoy yo, con los dueños del diario Democracia. Y con la foto de Evita y de Perón en la mano. Pero cuando vi el premio, cuando yo vi ese premio, sufrí una especie de shock, de decepción. Era una bicicleta rodada 26. Así de grande. Y yo tenía dos años. Era así chiquito. Miré la bicicleta. Agarré la foto de Evita y de Perón en la revolución por los aires. Me di media vuelta y me fui. A pesar de esta conducta, mi madre siguió insistiendo que yo soy mucho más peronista que alguno de los peronistas que andan por ahí. Esta fue, señoras y señores, mi primera rebelión burguesa. Gracias. 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 Gracias.